Porque si buscas, te ignoran, y si ignoras, te buscan. Te habrá pasado en más de una ocasión que aquella persona que quieres tener, de la cual estás enamorado o enamorada, no hay forma de lograrlo. Por más que te esfuerces, o pasa de ti, o acabas en una relación donde no te sientes valorado, o acaba pasando, pero en cambio, con aquella persona que no te importa en absoluto, no te para de perseguir ella a ti. La típica persona que cuando te quedas soltero no ha pasado ni una semana que ya te está hablando. Siempre aquellas personas que no quieres, por A o por B, de forma salvaje, aparecen en momentos de tu vida. O bien porque, tras años o meses de sufrir en esa relación, cuando decides decir basta, cuando te has cansado de verdad y decides pasar página, de repente esa persona no quiere, quiere comprometerse, te busca cuando no lo ha hecho antes. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo detenemos esta locura? Y es más, ¿cómo solucionar esto? ¿Quieres saberlo? ¡Vamos allá! Esto ocurre por un motivo muy sólido. Y es que actualmente, en los tiempos del ego, las personas no aman por amor, aman por ego. Cuando tienen algo seguro, actúan como un niño pequeño. Mientras está ahí, no le van a hacer ni caso. En cuanto vean que ese regalo, que nunca ni siquiera se han fijado, alguien lo coge, van a llorar hasta tenerlo de vueltas, porque vivimos en los mundos de ego. Cuando ven que pierden aquello que tenían por derecho, se vuelven locos, porque nadie puede dejar a alguien tan espectacular como ellos, y de repente te quieren de vuelta solo por el simple hecho de perderte. Esto ya de por sí te tendría que hacer ver la clase de persona con la que estás, aunque hoy en día cada día más gente se comporta así. Por eso, las técnicas y consejos que doy en mi audiocurso funcionan tantísimo, que lo puedes encontrar en verdaderasucción.com, en el apartado audios, allí busca cómo recuperar a tu ex. Recuerda, en verdaderasucción.com. Otra consecuencia de que esto suceda no es por el simple ego. Es porque tú tendrás la costumbre de estar detrás, de luchar, de entrarte a ansiedad cuando no te hace caso, y buscar, y buscar. En pocas palabras, no solo la otra persona te siente que hace así, estás ahí, que te tiene cuando quiere, sino que la agobias. No la dejas de extrañarte para nada. No dejas que note tu ausencia porque no se lo permites. ¿Cómo te va a valorar alguien? Si no nota cuando no estás, porque molestas, porque insistes y porque no das espacio. Esto le pasa a todas aquellas personas que tienen de forma constante una actitud gollum, de perseguir. Que si piensan que el amor es perseguir, o eres borrado del mapa, o no te hacen caso. Cuando no entiendes que el amor es un canal de dos direcciones. Tú tienes que hacer tu parte. No tienes que hacer tu parte. Y la parte de la otra persona esperando que lo compense, porque no lo va a hacer. Tú siempre tienes que hacer tu parte. Y la otra persona hacer la suya. Y si esa parte que hace la otra persona no te convence, simplemente debes dejar esa relación. Porque si no te convence, puede ser por dos motivos. O porque eres un devorador emocional brutal. O bien porque esa persona simplemente no te quiere, o no la quieres tanto como tú a ella. Y tú, déjame decirte que como ser humano, te mereces estar con la persona que te preste la atención que tú quieres, o como mínimo que esa atención sea muy aproximada. No tienes que estar rogando que te hagan caso jamás. Porque siempre vas a lograr el efecto contrario. Por lo tanto, si dejas de rogar, te hace respetar, y no vas detrás de nadie, sino que intercambias amor, vas a dejar que la otra persona pueda extrañarte. Vas a regalarle tu ausencia para que te eche de menos, y va a invertir más en la relación. Y de todos modos, si no lo hace, perseguir a esa persona, lo único que va a hacer es dañarte a ti mismo. Pero cuando prenda que te puedes ir, o que te vas y te extraña de verdad, es cuando tienes a esa persona atrapado. De hecho, la inmensa mayoría de parejas que no te hacen prácticamente ningún caso, se van a desesperar cuando te vayas, o cuando vayas pasando más y más y más. Porque como te digo, se enamoraban más del concepto del ego, que cuando ya lo tienen ganado, pues no tienen ningún tipo de estímulo. Y si haciendo estas dos cosas, corrigiendo estas dos cosas que te he dicho, de no estar constantemente persiguiendo por no agobiar, o si le regalas tu ausencia, y le da completamente igual, de hecho te está haciendo un favor, y te estoy haciendo un favor, porque no se puede tener una relación con alguien que te ve como si fueras una maceta. Si quieres que esa persona vuelva a ti, nos puedes contratar como coach para que te ayudemos con nuestras técnicas, consejos y guía paso a paso. Nos puedes contratar en verdaderasucción.com en el apartado coach. Espero que te haya encantado el vídeo, no olvides suscribirte, corre, suscríbete, aquí abajo, suscríbete, y ser el mejor no es una opción, es tu obligación. Gracias.